Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy David Carrillo del equipo de SACSA del doctor Gabriel Guerrero. La cápsula que vamos a ver hoy, el objetivo es visualizar las delimitaciones de los estados de la república mexicana, metiendo algo de información que se pueda visualizar pasando el mouse por cualquier estado y al final veremos ese mismo mapa de la república ya en un servidor. Entonces, las bibliotecas que se ocuparon, todas son de código abierto, ocupamos Geopandas, Pandas y Folium. Vamos a ver rápido el cuaderno. Como vemos, tenemos nuestras bibliotecas, cargamos el regio JSON y cargamos la información que se le va a poner al pasar el mouse sobre cualquier estado. Asignamos algunos colores para que se repiten los estados, hacemos una unión de las fuentes, asignamos nuestros colores, generamos nuestro mapa y esta es la salida del mapa. Entonces, aquí como les comentaba, una vez que pasamos en el mouse, por cualquier estado va cambiando. La información es una información que la pusimos de prueba, pero se puede poner cualquier información que sea necesaria. Entonces, ahora lo que vamos a pasar a ver es el mapa, que ya está en un servidor, este es el mapa y en vez de que sea al pasar, les pasamos, al pasar el mouse nos da la información, le pasamos un Maker, en donde le damos clic y nos da la información que necesitemos de este estado. Así para cada uno de los estados que tenemos. Entonces, estos son algunos adelantos que mostramos en nuestros talleres. No falte, para cualquier información le puede escribir al Dr. Gabriel Guerrero, que su correo es axa2000 arroba gmail.com que también se están poniendo en la descripción del video o al principio del video. Saludos.